Con ustedes España en el Ruedo, en esta España grande y unida, a mi derecha como Jesús, Lalo, mi camarada favorito, a mi zurda, en mi mano tonta, con de duque de Salinas, David, y aquí en medio vuestro humilde servidor Martin Crane, al que van dirigidas todas las denuncias relacionadas con vuestra baja autoestima y ofensas a cualquier tipo de colectivo minoritario, al que ofenderemos probablemente a lo largo de todo el programa. Gracias España, café con sal. Pa, 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 café con sal. Toma por culo. Solo nos ha llevado 19 programas ya coordinados. Sí. Progresa adecuadamente. Sí, eso que, bueno, aquí estamos. Bueno, y tenemos dos temas interesantes, la verdad, drogas y turismo. Qué mejor, qué mejor, no hay nada mejor. Nadie diría que tienen relación entre... Me han llamado a mí esta vez también porque tengo cara de guiri y porque consumo drogas. No, no. No, nadie lo diría. De hecho, cuando tú vas al aeropuerto, vamos, nunca te revisan ni nada, ¿no? No pita directamente. El perro se pone loco, como loco, hay como si hubiera ido a un fantasma cuando se acercas a ti. Yo la única vez que fui al aeropuerto, que fue cuando fui a Canarias, y lo único que intenté colar, que llevaba a Canarias, fue chorizo morcilla y fabas. Chorizo morcilla, tocino y fabas. Eso es droga, tío. Eso lo distrajo al... Vamos a hablar sobre drogas, vamos a hablar de tipos de drogas, experiencias sensoriales, mecanismos de captación, romantización de la droga... Bueno, drogas sí, drogas no, de revés, de derecho... Vale. ¿Qué drogas? ¿En qué situaciones? No es lo mismo consumir en los baños de un bar, que están sucios y limpios, que encima las nalgas de una prostituta. Véase, lobo de Wall Street. Más higiénico, claro. A mí me gusta la cocaína en el capullo. Dice que es frustrante. ¿En el capullo de quién? Había un capítulo de CSI que hablaba de eso, ché. Sí, sí, sí. Pero eso es autofelación, eso. No, no, no. No te llegas. Eso es un... Tienes que quitarte tres costillas, está comprobado científicamente. Es un incentivo para llegarte... ¿Pero cómo que tienes que quitarte tres? ¿Tres de cada lado o con dos de una y una de otro vale? Sí, ya valdría. Pero con que te quites tres de un lado ya... Llegas un poco ladeado, ¿sabes? En plan de... Vamos a darle la metones al helado. Salió torcido el chaval. Tienes que quitarte dos del lado contrario al que escoras, ¿sabes? Cuando cargas a la izquierda, te quitas dos de la derecha. Gracias a Dios, Dios solo nos quitó una y dejó las otras dos para darle sentido a la vida a las mujeres. Pero el tema es que... ¡Ja, ja, ja, ja! Y empezamos fuerte. Tienes que vamos en la toma treinta y siete, ¿vale? Sí, sí, sí. Yo voy on fire. Vale, arrancamos ahí. Y bueno, hay diferentes tipos de drogas, ¿no? Todas las drogas son igual de fuertes. Legales e ilegales, ¿no? Legales e ilegales. Pero en principio vamos a hablar un poco de las ilegales, aunque luego las empalmemos con las tradicionales que están admitidas. Y bueno, entre las blandas así principales, pues tenemos principalmente lo que sería el costo, que viene principalmente de Marruecos, que se llama el chocolate, y la marihuana. En realidad el costo es un derivado de la marihuana. Sí. Tiene un proceso distinto, se saca el polen. Pero viene de otra planta, ¿eh? No. La marihuana es una planta por sí mismo. Sí. Hasta llego. Vale, creo que ya sé. Como consumidor de drogas creo que hasta llego. Gracias a Dios nacimos con las tres costillas. Ahora sí. Porque si nos la pudiésemos chupar, la raza humana desaparecería. Ahora sí. Eso sí, hacer el armadillo, ¿no? Se llama. ¿Sabes que a mí no me gusta que ninguna tía me haga las pajas? Es que no saben cogerla. Bueno, no lo vamos a meter en ese tema, pero no la cogen. Ya me haces. Ese chiste ya lo ha contado. Sí, sí. Es porque como tú nadie te va a querer igual, ¿no? Exactamente. Sí, pero es que es verdad que... Si pudiese chupármela, nadie me la va a chupar como yo. Ya. Hombre, supongo. O sea, es como todo. Yo siempre he dicho que... Yo he conocido chicas que son lesbianas y tal, y dicen que no come el coño igual a una mujer que a un hombre. Y digo, claro, es que cuando juegas en casa juegas distinto. Claro, claro. Eso hay que tenerlo en cuenta. Es que... Putas feministas. Eso le ha hecho gracia. No, que bien te oigo ahora. Estoy contento porque os oigo bien. Es que no veáis después cuando hay algún... Es que el tema que se vea bien, que se oiga bien, es que después me dan por culo algunos amigos que saludos de aquí, Cándido. Es que se ve un poquito difuminado. Y te amargo, te amargo me lo dice con elegancia. Es que se ve un poco difuso, me marea, y el fondo está muy nítido y vosotros estáis borrosos. Pues ajo y agua, joder. Y tienen razón, pero es como... Es que soy un poco tocacpelote. Solo por no aguantarlos, intento mejorar. El próximo día intentaré quitar las sombras de los cromas, pero eso lo veo más difícil, poniendo otro foco más. Porque haya puesto dos focos, no sé si pondré más. Tienes que empezar a... Y será esto como el Bernabéu. Tienes que empezar a entrenarte en tirar la opinión de los demás. Sí, pero bueno. Utilizar la de papel higiénico. He escuchado tu opinión, me parece interesante, pero no me interesa. No, pero a ver, es gente que sabe de esto y si se quejan, se quejan con algo de razón. No he puesto el tiempo que llevamos. Estamos en un puto invernadero, vale. Y aquí, en cualquier momento, vamos a empezar a sacar la... Ah, sí. Los trujas. Porque ya que vamos a hablar, vamos a hablar con... Sí, vamos a hablar con trujas en las manos. Con su rollete, ¿no? Como decir, igual nos echan de YouTube por esto. Esto está quedando muy blanco, ¿eh? Sí, sí, sí. No es ni siquiera verde. Tan blanco como la nariz del presentador del Rojo Vivo cuando las elecciones. Con el programa de 24 horas. ¿No lo visteis? Sí, sí, pero si ya lo hablamos aquí, lo sacamos el vídeo. Pero ¿qué presentador de televisión de alguno de estos no se mete? Ah, yo creo que los que trabajan por las noches haciendo los programas esos de las sopas de letras. ¿Todo? Sí, yo creo que esos no se meten. Son así de casa. Son los únicos que no se deben de meter. Bueno, igual. Yo creo que esos no consumen. Esos van al médico por drogas legales. Sí, exacto. Esos llegan allí y dicen, no, yo solo zumos y verduras y tal. Bueno, ¿y músicos? ¿Qué músicos no se meten? Quitando a Miguel Ríos, ¿qué músicos no se meten? Juanes. Juanes es perfecto. Es como el Carlos Vive. Son perfectos. De todos modos es que parece que como si nunca hubiesen tomado drogas en su vida, que tiene de especial ser rockero y meterte droga. Carlos Baute tampoco tiene cara de ser drogadicto. Bueno, pero es que estamos hablando de música, quiero decir. Se supone que esta gente se mete para encontrar, para poder componer mejor y para encontrar esas musas y tal. Eso lo decía Bumburi, ¿no? Que Bumburi es un experto en estas cosas. Bumburi, la señora mayor. Gracias. Bumburi porque es bueno, si no habría acabado en un callejón oscuro con una polla dentro del culo. El mañico, el mañico, que el mañico, el amigo, él dice que en la música a la hora de componer la droga era muy importante. Claro, así se notan las letras, ¿no? Sirena Varada, por ejemplo, era una de ellas. Ah, de Sabina. Y ahora... Bueno, Sabina decía que para afinar siempre sus sonetos siempre necesitaba esa ayudita extra, que últimamente la ha tenido que quitarse desde el marichalazo, ha tenido que quitarse. Y es verdad que, aunque en el último disco me ha gustado mucho, pero sí que ha habido como dos discos que había bajado un poquito, había bajado como dos puntos, que se notaba que no estaba tan afinado. Pero en marichalazo ha hecho discos. Sí. Bueno, que no habrá hecho. Sí, canciones del verano con la motillo esa con la que ha ido. Y ahora vamos a hacer un truco de mágica. Esto es un porro, mira, mira, mira. Es que en marichalazo ahora es el familiar bueno de la familia real. Espera, espera, que lo repito. Cigarro normal, droga. Cigarro normal, droga. ¿Desaparece? Y así se hace la droga, niños. Y así se divierte un tonto con un croma también. No tiene cara, no tiene cara. Mira, los dos, los dos trayendo una libreta verde. Hay que joderse. Caralibro. ¿Qué me pasa de corazón? ¿Qué lado de tengo el corazón aquí? Mira, rayos X. Es el interior que tiene. Qué droga todo puro. Somos depredador, tío. Somos predator. Ví un dibujo. No le hace falta que traiga esto. Acabáis de decir esto y vi una foto, y esto sé que es meter la mierda por relleno por relleno, pero vi una foto de dos tíos haciendo un disfraz conjunto de Predator que me pareció brutal. Veías un pavo que iba con un traje, como cuando ves la cámara calorífica, y el otro iba de Predator. O sea, me pareció un disfraz brutal. Y encima el que iba de rollo de color calórico es una malla, ¿eh? Sí, sí. Ese pavo, ese disfraz, no, para enviarnos aquí en España, no vale. No, 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 no. Hostia, qué guapo. Pero me parece coj***o. No sé más, como detalle, ¿eh? O sea, ideas que... No sé que se le ocurra. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No los veo. No los veo. Oh, Dios mío. Me van a matar. Pon mi cámara, pon mi cámara. Tienes que poner la música de Alan Silvestri aquí. Chan, 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 chan. ¡Oh! Chan, 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 chan. Y lo peor es que lo estamos haciendo sin habernos metido drogas. Me ha marquitado el chiste. Esto es sin drogas, niños. Me ha marquitado el chiste. No sabéis si somos genios chiflados o chiflados geniales. Eso es lo que pasa. Bueno, aviado, estamos con el costo. ¿Qué viene del culo de alguien o cómo va? Lo de que viene del culo ya hace muchos años Lo de bajarse al muro y tal, ya no Ya no es, ¿y cómo es? ¿Con drones? Bueno, dentro de poco igual Yo había oído que venía con drones ahora últimamente Mi teoría y la teoría que tiene un amigo mío Es que vienen en... Las mete el gobierno Es el gobierno el que mete las drogas ¿Por dónde? Sí, 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 ¿por dónde? Pues en el culo de los políticos Van bien puestos los políticos No, pero vienen... Las drogas entran en el país de forma... Normal, entran que es enorme Y saben dónde vienen Y entra igual porque quieren ellos O sea, es una forma de desestabilizar al pueblo Yo cada día lo creo Para apaciguar al pueblo Para decir para que no se subleven Vamos a darles drogas ahí Sí, claro En Cataluña tendrán que meter unas cuantas A ver qué pasa ahí, ¿no? No, ya tienen Porque iba a decir un dato curioso de Cataluña Salió hace unos días una noticia De un grupo de científicos muy profesionales Que hace 10 años Empezó a mirar en todas las... En grandes ciudades del mundo A analizar la orina de la ciudad, ¿vale? A través de depuradoras Para comprobar las cantidades de drogas Que había a través de la orina Que es lo más real Y entonces tenemos el orgulloso palmarés De decir que Barcelona es la ciudad Que más coca se mete del planeta O sea, gana Galicia Supera a Galicia No, pero es que Galicia son pobres Galicia son distribuidores Pero Barcelona es consumidor Claro, porque tiene nivel adquisitivo alto Y claro, eso explica muchas cosas De estos últimos años Cuando eres la ciudad del mundo Quizá Galicia es el camello Y Barcelona es el de Barranquillas Bueno, el de Barranquillas no O el cliente de alto social Más o menos es el que paga El que tiene pasta O sea, este es el alto standing La Barranquilla sería Sería, no sé La Barranquilla sería oinomanos Pero bueno, es que dice que como Barcelona Cataluña y eso es mucho más europea Pues igual viene también por ello, ¿no? Sí, mira, es tan europea Que es la primera en cocaína Y creo que es Ámsterdam Creo que era Ámsterdam La primera en anfetas Berlín anda por ahí también En temas de pastillas Y Londres Londres no recuerdo Pero Londres también está alta No sé, pero en Londres hace un frío de cojones Y la ruta del bacalao ¿No la han mirado? Vale Eso es muy de los 80 Sí, pero aún así la ruta de esa sigue ahí Y el bacalao sigue ahí A ver, lo que pasa es que en Barcelona Hay más cantidad de cocaínomanos que en Valencia Igual son más, no es por otra cosa No, yo creo que fueron muriendo Es lo que decía Igual se murieron ya todos ahí No, alguno tiene que quedar Nah, alguno quedará ahí Eso me lo decía mi padre Luego reñirá a sus hijos porque toman drogas Eso me lo decía mi padre Que era lo mítico De cuando el grupo de chavales era joven y tal Que eran 20 y pico Y dice, ahora quedamos Bueno, mi padre ya murió Pero quedaban cuando tal Me decía mi padre En los 20 y pico que éramos Quedábamos cinco Y los cinco que quedamos Somos los que paramos a tiempo Sí, sí Porque mi padre y mi madre Eso me lo decían ellos Que cuando eran jóvenes Se metían ácido en lentejas Y se las comían Joder Sí, y una de esas tuvieron que agarrar a mi padre Porque de un viaje de esos de ácido Tuvieron que agarrarlo Porque mi padre cogía el coche Y se iba al aeropuerto Y cogía el primer avión que había Para marcharse de país Hay que marcharse de país La droga le dio El ácido le dio el viaje El insérgico Le dio por decir Hay que irse fuera Del primer avión que estaba O sea Yo podría no haber nacido Veámoslo como algo negativo o positivo ¿Pero eso pasó antes O después de concebirte? No, no, no Eso es antes Ahora no hay Esto da mucha explicación La época de los 80 La movida Sobre todo la madrileña Y tal Ahí claro Hubo mucho Pero hubo mucho también de ácidos Hubo de todo Pero mira De la época madrileña Hay una cosa que me molaba mucho Que era lo de Rocola Que se hablaba siempre de esa discoteca Donde había tantos conciertos y tal No me acuerdo quién era Que lo decía Vamos a ver O sea Rocola era un bar muy pequeño No entraba tanta gente Y no puede decir tanta gente Que estuvo en el Rocola En el concierto No ha entrado tanta gente Todo el mundo estuvo en Woodstock No lo sabías Todo el planeta Yo Es una de las cosas que hablo con colegas míos Si tuviera la oportunidad De viajar en el tiempo Uno de los primeros hitos que iría Sería a gusto No, pero tú puedes decirlo Y también corriste delante de los grises Y estuviste en la movida madrileña Todos estuvimos en esa mierda Dicen lo mismo de la mandrágora Del disco de Joaquín Sabina Que todo el mundo estuvo en la mandrágora Y era un antro Que era un chido Que te metes para allá abajo Y que entraban cuatro gatos Pero todo el mundo estuvo en la mandrágora Cuando seas un dibujante de cómics famosos Todos estamos en el Discovery Todos allí Todos, todos Pero el Discovery es grande Y el Discovery es grande Y solo había 15 personas El hecho es que Se nos ha ido la puta flapa Y... Como siempre Como siempre Vale Costo y marihuana Y luego tenemos Marihuana ¿Has probado el costo y la marihuana? Tú, costo y marihuana Yo es que no soy muy de drogarme Yo soy muy... Mi droga es la azúcar Entonces el costo sí Puede decirte que he fumado algún cigarro Pero no me ha hecho efecto Yo me lo he fumado y he dicho Pues me he quedado igual Hombre, cuando lo llamas cigarro Ya es que has fumado poco o nada No, poco o nada Te lo he dicho muy poco Solo te falta decir Un cigarrillo de la risa Sí, pero que ni me reía No te hicieron un placebo quizá No, pero a ver Los demás también fumaban de ellos O sea, era típico Que la pasabas La pasabas Pero que dices tú Pues... ¿Con qué edad fue? No, pues yo mayor no, tío No Es que... Es que hubo un chaval Que le pesimos... Con 18 y con 25 Manzanilla y se la colamos En el colegio Y con 30 años Yo me fumé un porro de... Orégano Y el humo salía morado Y nos dio muy mal rollo Sí Buah, pero fue la hostia Oye, y esas... Y esos bizcochos de marihuana Eso... ¿Han hablado de ellos? Yo, pues ya te digo Que están muy guay Sí Pero que pegan unas hostias Problema Claro, porque va directamente Va por la parte digestiva Te pega una hostia A ver O sea, no lo aconsejamos A ver, no es que no lo aconseje ¿Qué ocurre? Si tú te vas a Amsterdam Y te metes un plonkey de esos Estás dobladísimo ¿Por qué? Porque en tu vida te lo has metido Ahora bien Si te lo haces en tu casa Le metes una cantidad muy pequeña Y tienes todo el santo día Por delante Para que nadie te diga Que tienes que hacer algo Ni ninguna obligación Entonces es una buena recomendación Y si te atas A algún lado Para que no te tires por la ventana No, si te atas ¿Cómo comes? Eso es de las películas Después de comerlo Digo, ¿para qué no? Eso es de las películas Miren, mira Yo, por ejemplo Me flipa siempre Cuando sale la serie semanicanas ¿Qué pasa, que se va a convertir en hombre lobo? No, es que he comido un pastel de marihuana Tú has fumado marihuana Pues sí Y yo no veo putos dragones No, es mentira En mi puta vida Es mentira Yo conozco a alguno Que sí que ha visto dragones rosas Pues entonces no estaba fumando marihuana No, y lo que se ven rosas son los elefantes No, no era marihuana Oye Bueno, no sé si decirlo Venga, va, adelante Confiesa Abre tu mente Abrete a nosotros En la resistencia Ayer, el programa de ayer Estaban en medio del programa Y de repente Tres tíos que estaban súper borrachos Uno se levantó Se cayó encima del público Se cayó encima de casi de la mesa Se abrió una brecha allí Armó la de Dios Está en YouTube Lo podéis ver Bueno, dicen que era solo alcohol Pero yo creo que era la droga también Que la droga es mala, niños Bueno, armó un show allí Un espectáculo ¿Cómo te llamas? Dicen la droga, me llamo Lo echaron de allí Bueno, una movida Lo he visto esta mañana En descojona Hablando de drogas ¿La entrevista de quién era? No, no Era del programa de la resistencia Ah, pero no era en mitad de la entrevista Miento, miento Dicho la resistencia, no La vida moderna Ah, la vida moderna La vida moderna Ah, pero es que la vida moderna Se prestan mucho a los drogadictos Ellos también No sé Seguro Yo no sé Brocano dice que no consume nada Que va a zumitos, el pavo Sí Puede ser Y a ver Lo han insistido tanto Que igual ya empiezo a querérmelo Pero y el otro ¿El Ignacius está de acuerdo? ¿Le van a encerrar? Es un personaje Que de todos modos Yo digo una cosa ¿Y si las tomas? ¿Por qué no lo dices? Que se deja claro Bastante claro Yo creo que Ignacius No creo que no tiene problema en decirlo No, pero te quiero decir Que es un paripé Porque mira Pablo Motos Presuntamente Yo lo he visto en algunos programas Del hormiguero Y lo más Presuntamente que lleva más bajo Es un par de rayas de coca ¿Vale? O sea, hay momentos En los que el tío está así Que no sabes Cómo no va a salir disparado Con trancas y barracas O sea Vamos a soltar un ¿Cómo se llaman estas? Las chorbas estas Que le tacharon de machista De mierda Machirulo Por no sé qué tontería Muchas Muchas No sé decirte Pero muchas Sí, sí Le tienen un poco cruzado El tío sigue ahí en antena Porque es un Es un peso pesado A un 10, 2 metros 50 y pico Dentro de la cadena y tal Y no lo van a echar Pero el pavo parece ser Que está metiendo gazapo Otras gazapos Bueno, yo creo que sí Solo le falta Empezar a pegarle Es azotes en el culo A mí el programa de él No me disgusta Además es muy visual Sí, a mí no me gusta Que a ver Que igual me cansa un poco Yo no soy fan de él Pero bueno Si algún programa sí que lo veo Tiene bastantes carencias Él como entrevistador Pero bueno Yo creo que también es verdad Que no se merece todos esos O sea Son bastante duros con él Pero bueno ¿Por qué no volvemos a otro tipo de droga? Sí A ver Ah, es que en la televisión No se consume drogas ¿Sabéis lo que pasa? Que esto es un puto descontrol Y ya no sé No sé por dónde cojones vamos Puto Pablo Motos Es culpa suya ¿No visteis el Berto Romero Un chiste que hizo en su programa Que tuvo dos programas nada más Que decía En la televisión No hay ningún tipo de problema Con la droga No la hay Tú sales fuera al pasillo Y veías tres máquinas Que tenían un expendedor de drogas Y no hay problema Por conseguirla Dios, eso es el paraíso Ya podíamos tener ahí Uno de Coca-Cola Que nos echase Coca De Coca seca No de Coca-Cola Coca seca Seguro que en Sálvame Lo tienen En Sálvame Tienen una bandeja Y tienen un tío Solo ahí Como tenían un cortado de jamón Y tal Tienen un tío poniendo filas Aquí está su rayo Que es una cosa Que hablé con un colega mío Hace poco Que era Tú te pones a mirar Imágenes de Maradona Maradona es el exponente De la cocaína Pero por una cosa muy simple Esto lo voy a decir Tú ponte a buscar Tú ponte a buscar Cosas de imágenes De vídeos antiguos De Maradona Hay uno Que nada más que Acaba un partido De un mundial Que además fue un mundial Bastante conocido Están entrevistándole El ayudante llega por detrás Le ofrece una bolsa Y el tío coge un puño Y hace ¿Sabes? O sea Toma, toma Nada más acaba el partido Que durante el partido Seguramente en el descanso También se ha metido Pero la cosa es que Cuando salió ahora del mundial Que salía ahí todo colocado Ahí en la barandilla Si te fijabas en la barandilla La barandilla estaba blanca Que no es coña Que el pavo Y el pavo ya nos llega a un punto Yo creo Y lo decía el colega mío Yo creo que El colega mío dice Yo creo que Maradona No se ha puesto una raya En su vida Tiene un saco De medio kilo Y lo va cogiendo a puñados Se mete la cabeza Ya va a puñados O sea Ese pavo ya Tenía una saca En una entrevista también Maradona está a otro nivel Maradona es la hostia Hombre Llega un momento Que esa nariz Ya no tiene tabique Es como Ben Esteban No tiene tabique La nariz Que lo van a tener Que poner ahora Va a ser de pladur Porque no tienen tabique Un chiste Los de la construcción Lo van a pillar Aquí tengo que poner Un rodoble Lo que es meterse Con cada una construcción Con el pladur Espera Espera Has dicho un chiste ¿No? Espera Espera Es que tardan un poco En reírse nuestro público Sí No es retarde No miento Es que están puestos de marihuana Y van varios minutos por detrás Bueno Tú tenías ahí que contar Algo de la droga No lo sé ¿Qué queréis que cuente? Me da igual Drogas blandas Hemos hablado Drogas blandas ¿Qué consideramos entonces Drogas duras? Pues a ver Yo haría la distinción Simplemente en que El nivel de adición Que es básicamente La felicidad ¿Por qué tomas una droga? El fornite ¿Lo podemos meter en drogas duras? Bueno Hay un factor de adicción ahí No es ninguna tontería La ludopatía Está ligado con Es una droga también Lo que pasa es que Los mecanismos son diferentes En este caso Lo estás consumiendo Pero la diferencia Yo por ejemplo La heroína Es la droga más jarta que hay ¿Vale? La heroína en sí no te mata Es como el SIDA El SIDA no te mata La heroína es la que te inyectas Eso lo decía Torrente ¿Te mata la heroína? ¿Te ha hecho algo? ¿Te he pegado? ¿Te ha pegado la heroína? Déjala Pero la heroína es la que Es que como yo El tema de drogas duras En plan de pincharse Yo nunca tal Porque como le tengo pánico a las agujas Es una cosa que le dije a mi madre Que era con 6-7 años No te preocupes mamá Que yo junkie no voy a salir Tú imagínate ¿Cuál es la experiencia Más increíble Que puedes decirnos ahora mismo Que has vivido en tu vida? Guau Una vez tío En un cumpleaños Un amigo hizo una especie de favor Con una movida Era una droga Que era directamente sacar Un aceite directamente de marihuana Bueno, eran unos hilos Era una movida Era como lo que se llama el doble cero Lo que se saca del polen de la marihuana Era una movida ya muy jarta Muy concentrada Costaba bastante pasta Y para consumirla Tienes que ponerlo sobre un hierro al rojo Y eso genera un vapor Y eso es como fumarte A veces cuantísimos porros a la vez Te veo muy preparado ahí Yo no, no Yo muy jadido Muy jadido Eso ya estás entrando en el Otro nivel, eh Era como una especie de cachimba En ese aspecto Que lo que tenía que hacer Es buscar la combustión Pero lo que buscaban No era ni siquiera la combustión Era la vaporización del mismo producto Y la movida es que tú después Lo hacías Te metías Un viejazo de la virgen Yo me quedé El doctorando Lalo Pero te lo pasaste bien Me lo pasé también En un sofá en el que no me pude mover Ni para mear Te cagaste encima, ¿no? No, no, no Llega a cagarme encima Fue la vez que me caeré encima más feliz Pero fue muy jarto de que decir Vale, ya está Me he dado cuenta Que ya sé cómo se siente Homer Por simbiotizarse con un sofá O sea, yo me quedé ahí Luego después era mi cumpleaños Había quedado con una pava Queríamos intentar hacer algo De las cintas detrás del coche Yo era un espantajo Pero, ojo, se me puso durísima Yo la verdad Que aquel día fue una de esas cosas Que dije yo Esto, esto Necesito 48 horas De saber que no tengo que hacer Nada responsable, vaya Bueno Y no recuerdo Efectos secundarios De al día siguiente De dejarme hecho miedo Pues imagínate eso Pero multiplícalo por mí Buah, ¿eso qué es? La quiero Muerte Ah, vale, no la quiero Muerte, ¿no? Eso es No, eso es la heroína Son siete minutos de colocazo O siete segundos O algo así Elie Y la ya ¿Cómo es? La ya Pues La ayahuasca La ayahuasca Que tiene visiones Y ven cosas Con espíritus Y la de mi madre Se acerca más a un LSD Es que claro Que luego cada droga Tiene Es que claro La gente cuando piensa en drogas Tiene que ver ¿Qué tipo? Yo siempre digo ¿Te quieres drogar? Vale, guay Pero ¿Cuál es tu tipo de droga? ¿Cuál es el formato Para el que quieres utilizar? Yo no me la he encontrado Es como la peña que empieza A salir a beber Y tiene que buscar la bebida Que le gusta Sí, exacto Las drogas también tienen su Yo no he encontrado ninguna Ni otra Porque ni beber Ni Oye, eres un tío tranquilo Pues lo tuyo es el whisky Eres de alternar Así en plan Elegante y tal Pues el vino es lo tuyo Eres de cacharrazos Sidra Si tienes poquino También la sidra O cerveza O cerveza Cada persona tiene sus ¿Droga barata? ¿Cuál sería el costo? Y las pastillas No, no Las pastillas son más caras ¿Barato por así decir Y tal Por los efectos? Sí, sí Es que tienen que ser Las drogas blandas Las que son más Más asequibles Y accesibles Además Es que cuando dijiste Lo de encontrar la droga Me acababa de acordar De mi ideas con Las Vegas En el momento en el que Estaba abriendo la maneta Y dices Mira, aquí tenemos aquí Tenemos un ¿Qué era? Tenemos desguento ¿Quién es un pervivencio? No sé cuánto de marihuana Tenemos aquí la mescalina Y cuatro mallas de naranjas ¿Por qué? A mí lo de las naranjas, tío Era una cosa que me mataba, tío Bueno, que sepáis como curiosidad Que probablemente Si algún día Nos colocamos juntos Yo seré la única persona Que en vez de acudir Con bollería industrial Acuda con mandarinas Yo cuando me voy a colocar A casa de alguien Me llevo fruta Siempre Te da bajón de azúcar No, no No es por azúcar Es por placer Porque bebes agua Y está bueno Y entonces Yo he salido con un kilo De mandarinas En el puto bolso Con el típico chubasquero Este grande De rollizos Y de rulos Que vas por la calle Como un chungo Y la gente Pues dice Hostia, y ese bulto Y no es porque me alegre verte Es que llevo fruta Y la gente dice Oh, llevas fruta Fruta Y tal Pero luego Cuando ya estás Todo Dios comiendo mandarinas Y joder, que buena está Y he conseguido alguna vez Que alguien lleve también fruta O sea que la gente pensando Mira que sano Que lleva fruta Este hombre Y vas a drogarte Sí, sí Cuando me das por la calle De noche con fruta Es que vengo Yo te voy a decir Una cosa muy simple En el mundo de las drogas En el mundo de la noche De la farándula De fiesta En el mundo de la noche Que es como si de repente La cosa es que me ha llamado la atención Que yo he encontrado Un montón de gente Que es consumidora de drogas Y tal Pero luego le ves Y no toma café No fuma Y no bebe Dice, solo coca Y llega un momento Soy sano Oye, igual con eso Se quitan todas las tonterías Estos los antidepresivos Y todas las tonterías Un poco de coca Ya se te quita la chorrada Y encima estás centrado Pillo medio pollo Y lo que no me gasto En tabaco, alcohol y tal En botellines de agua Claro, igual es que Lo que gastan en coca No le da para nada más También Y suele ser gente además Que, ¿sabes? Que rollito fitness Y de gimnasio Ah, sí, encima son gente sana Son gente sana Y dicen, no, no Yo ni tabaco Ni café Es que la coca es para gente activa A mí me gusta el café Yo si no tomo un café Todos los días o más No eres persona como yo Entonces Yo cuando no voy por el pasillo Antes de tomar el café Voy como Dustin Hoffman Es que mi droga Es el azúcar Y la cafeína La cafeína y el azúcar Que es la Coca-Cola Tuve que quitarme la Coca-Cola Porque era terrible Y los refrescos y todo eso Lo noté mucho cuando me quité Pero aún así El café no me lo puedo quitar O bollería Yo sí tengo que decir Que tengo una adicción Son los memes O sea, me puedo llegar A pasar horas mirando memes Y cuando pasa cualquier mierda Memes Yo de hecho Me he enterado noticias Por los memes El tío de la bandera El tío que El paracadista de la bandera Yo me he enterado por un meme Antes de por los delegares Qué grande la bandera Tío Qué menudo opción A ese tío luego se lo crujieron Fijo Fijo No solo casi te matas Sino que encima Te van a leer la cartilla Nadie lamenta La hostia que le dio la farola En la pobre farola No Ahí estuvo estoica Ahí nadie se quejó Hay un colectivo Que está Sobre todo Lo mejor es la reacción De toda la bancada Yo vi a Felipe con cara de Joder Vaya mierda Felipe con cara de Y la cara de Albert Rivera Y de Abáscara Diciendo Sí, pero Albert Rivera No dejó de grabar Es curioso ¿No visteis el meme? El mejor meme De los memes que he visto yo De los últimos memes Es precisamente Que te pone Mario Bros Subido la bandera Y te pone la foto De este tío Lo pongo en pospo Lo pongo en pospo La verdad es que Con las desgracias Somos muy ingeniosos Los españoles No murió De memes yo te puedo decir Que el mejor meme Que recuerdo ahora mismo Que de momento Está en mi top 10 Es la cara de Artur Mas Sobre el fondo Con la bandera de Cataluña Y decía Tú eres tonto Y Artur Mas Es un buen meme Y yo Ese meme Para la tumba Igual pido que me lo pongan En la Una camiseta o algo No, no En la tumba Ah, la tumba Tú eres tonto Y Artur Mas A mí me gusta uno de Hitler Vestido de tirolesa Apoyado en un árbol Y entonces pone Obsesión de Calvin Klein Con la tontería esta De que Antena 3 Llamó Constitucionalistas A los que llevaban La bandera fascista Había un meme De Franco así Hablando No me acuerdo Con qué otro era No sé Con Serrano No me acuerdo quién era Y el meme decía Pues mira Soy constitucionalista ¿Cómo te quedas maricón? Y el meme La pose de Franco Como muy masculina Ella Eso sí que deben De consumir bastante droga Los constitucionalistas Son los que también la pasan Te puedo decir Vete a Hogar Social Madrid Te puedo decir Que uno de los frikis Uno de los frikis Que estaba en el Valle De los Caídos Es vecino Es vecino mío De Madrid Donde vivía yo en Madrid Anda, mira No me digas que es el de Soy franquista No El honor ni se divisa Es otro Que va rollo loquillo Y sí es De hecho ha salido En todas las televisiones Y todo eso Y es vecino De mi casa de Madrid O sea que Tienes amigos falsas Estoy rodeado Bueno No es amigo Es conocido Pero me chocó Es que yo dudé Ahora menos Hacemos distancia Ponemos tabique de por media ¿Cómo se puede ser Así rollo rockero Y franquista? Una cosa no tiene nada Que ver con la otra Porque loquillo Iba de guay Y ahora es otro De los que De franquitos seguro No metas a loquillo Porque él explicó Cómo había que disparar Y coges la pipa así Desde un cadile A qué movimiento Desde un cadile Pero a lo rollo Tarantino Te reviente la muñeca Pero lo coges así Antes que Tarantino ¿Ah sí? Antes que Tarantino Igual le copió Tarantino Creo que lo dijo Lo más plus Era un programa que había En aquel De Massimo Praveda Él sabe mucho De coger armas Joder puta Qué hostia tiene Se le ve Que es como Los raperos De la costa No te gusta loquillo A mí sí me gusta No me lo voy a follar ¿Cómo me va a gustar? Si me va a mide Método 90 y pico Al pavo Es un personaje Incluso ya Está en la mayor Te pega un brazado Y te deja bailando Bueno, feo y formal Pero es que Es otro que se ha vendido A las discográficas Y a tal Y luego a dar charlas Sobre motivación Y movidas en las universidades ¿Ganar dinero es malo? A ver La pregunta que os lanzo Depende Si eres un trapero o no ¿Os jode que alguien Gane dinero? Más que yo Me jode, me jode Por ejemplo Pero eso se llama envidia Sí, sí Es envidia Pero bueno Y envidia sana Y envidia buena Pero yo por ejemplo Me jode Que por ejemplo Los de La movida moderna Se han cascado un programa En el Valle de los Caídos Haciendo el gilipollas Durante una hora Y lo han puesto en Youtube Y se gana la vida con ellos Y digo yo Joder Nosotros podemos hacer lo mismo Y podemos ganar la mitad Y ya con eso me conformo Dios te oiga Con la mitad Se la chupo por un 1% Joder Han hecho una mierda de programa Que bueno Porque son ellos Y son graciosos Pero ahí está Y tiene audiencia Si hay que chupársela Yo me pido A Broncano O a Keke Porque Ignatius Estoy seguro Que no se limpia mucho Entonces al que le toque Ignatius Que se joda Ignatius tiene una voz Muy sensible Te puede susurrar Tiene el ombligo Que le sale brillo Porque le he chupado El pezón Era el pezón Y le he chupado Además Ignatius Te puede hacer un baile sexy No te acuerdas Cuando sale Joder puta Vuelvo a decir Pero no se va a duchar Estoy seguro Que va a ir sin duchar Se va a hacer un karma Va a hacer un karma Cuando le tenga que chupar Las bolas están A uno de los que echó Del programa Lo echó en plan Precinct Lo agarró Hicieron la pelea Lo agarró Y lo sacó del programa Ignatius lo hizo Es que Ignatius Me creo que en algún local Donde habrá hecho monólogos Me creo que alguien Haya querido partirle la cara Y a mi me gusta Pero reconozco Que hay gente Que se le va a la olla Y tiene un humor Muy peculiar Que cuando le dices A la novia de alguien Si se imaginó A él Follándose a su novia Con Mortadelo Eso lo tengo Pues claro Genera un problema Yo ya lo he visto Varias veces en directo Y tal Además es un tío Que luego después Cuando baja del escenario Es un tío súper pancho Excepto cuando va por Oviedo Y se pilla Excepto cuando va por Oviedo Y se pilla Unas mamadas miserias Tiene su derecho El tío lo contaba En uno de los programas De la vida moderna Que una vez Que estaba en una esquina Apotando Y le decían Oh la gente Oh signate Y entonces el tío Se ponía de pie Para dar la foto Seguía apotando Venía otro Se ponía de pie Se erguía Y hacía la foto Y seguía apotando La mejor experiencia En mi vida Toma O sea la altura De Ernesto Sevilla Ahí en nivel de De historias de la noche Ernesto Sevilla La casa de Ernesto Sevilla No tenía nada No tenía cerradura Como la de Sabina Yo creo que hay mucho De mito ahí Realmente mira Yo estuve en la casa El gran fiestero de Madrid Siempre fue Guti Guti Hombre Hombre La eterna promesa Mi hermano trabajó En la sexta Un tiempo Yo era la sexta ¿Conocía Ferreras? Y no sé Quién coño es Y no tiene nada que ver Con la historia Así que continúo Le pasaba la droga Solamente Entonces uno de los que había Allí jefazo Vivía justo enfrente de Guti En una urbanización De estas mega De la hostia de lujo Y entonces comentaba Que allí todos los días Había coches apartados Y gente entrando Y saliendo Y que a fiesta todo el día Y tal Y que bueno Que a él y a la mujer Pues que les iba De todo un poco ¿Vale? Uy que ambiguo es eso De gustos amplios Y variados ¿Vale? ¿Habéis visto Espartaco La escena de las ostras? ¿Vale? Pues creo que se mueve Sin ese nivel intelectual Pero el fondo Al final es lo mismo ¿Vale? Guti ¿Te gustan las ostras? Pues sí No sé No pero a ver Guti No es eso Joder No has visto Espartaco ¿No? Sí me sí Todos sabemos por lo que quiero decir Es Espartaco Pero yo no estoy imaginándose La secuencia de Calígula Con el caballo y todo O sea Yo estoy pensando en Calígula Calígula es la cine independiente Sí Es Indie No ha visto la gente De tanto Calígula Es Indie Qué gran película Calígula Una película que por cierto Inicialmente iba a ser Totalmente diferente Pero el productor Si no recuerdo mal Era uno de los de Laurentiis Lo convirtió en lo que es Que es una peli Que es una puta mierda Es muy curiosa Pero es una puta mierda Si quiere la gente Verse algo bizarro Saló 120 días De Pasolini En la que puedes ver coprofagia Y ver mierda Pero en todo En una fortaleza nazi Donde torturan A nivel masoquismo Un día podíamos hablar De películas incómodas Pero bueno Estamos hablando de drogas A Servian Film Y todas esas movidas A Servian Film Por cierto Nos queda un minuto y medio Para hacer el resumen Sobre la droga Necesitamos más droga Sí O ahora es el momento De la apología de la droga Bueno yo tenía aquí Una cosilla Nada nada Nos quedamos Tienes 20 segundos Bueno yo 20 segundos Yo quería un poquito más No Tenemos que marcar los tiempos Para aprender Yo tenía aquí No era sobre cosas Sobre si era bueno O no legalizar las drogas Como habías dicho Que era para el final Esto Vale Drogas sí No vamos a evitar Repite eso Drogas sí Legalizar Hay muchos problemas Pero no vamos a acabar Contra la guerra La única forma Es que las empresas privadas Metan mano Y yo pueda comprar Como en un estanco Algo de calidad Sin recurrir a un puto niñato De mierda Efectivamente Pero hay otro tema Él tiene una desatación lógica Yo voy a decir Quiero drogas Sí Vale No digo Legal o legal Y voy a decir Cosas buenas Cosas buenas de legalizar las drogas Yo tengo aquí unos pequeños apuntes Voy a decir 40 segundos rápido Si las farmacéuticas Le quitan el trabajo A las grandes mafias Y cárteles Lo mismo hay una guerra También Eso es un Ganan las farmacéuticas Eso es una contra Claro ¿Qué es más mafioso? ¿Las farmacéuticas o los cárteles? Ganan las farmacéuticas Los tribunales se librarían de muchos casos Las drogas con receta Son mucho más seguras Y mucho más controladas Ya existen opiáceos Puede ser Se contrataría más O sea, se controlaría más el VIH por contagio Eso no tiene que ver con las drogas Sí, porque por ejemplo Las inyecciones y todo eso Pues lo podrías pedir más en las farmacias Esto lo he sacado de internet O sea, que tampoco me voy a llevar toda la autoría El crimen organizado disminuiría Un segundo, rápido Se reduce la corrupción policial Porque ahora los polis que se meten Lo harían legalmente Yo creo que eso es otro punto importante Muchos países serían mucho más seguros Pasados las décadas Porque primero había unas guerras De controlar las mafias De intentar evitar que fueran legales De hecho, yo siempre he pensado Que las mafias son las que quieren Que no sean legales Es que te quedan el más importante Se reduciría el consumo de jóvenes Porque ya no les estaría lo prohibido Ah, y lo malo Que yo creo que este es un punto importante Los camellos venderían drogas químicas Si fuera legal El camello lo que te vendería Sería la droga química Que te pegaría mucho más Y sería mucho más peligrosa Y haría que las drogas legales Fueran inocuas No sé si estáis de acuerdo en este punto Bueno, sí, que la evolución De las propias drogas va a generar un... Sí, sí, ya te entiendo por dónde va Sí, pero tendríamos que analizar Drogas legales Todo tipo de drogas Porque claro, las químicas también son drogas Que ya existen Pero bueno, se ha acabado el intermedio Publicidad Pa, 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 pa A fumar Toma por culo A fumar A fumar Han culminado en el zenith de la civilización El contaminer Q7 Por primera vez en la historia No te moverás tú por el mundo El mundo se moverá por ti Con sus ruedas de 25 pulgadas La fricción con el asfalto Desestabilizará el eje magnético de la Tierra Y te permitirá que te conviertas En el centro del mundo La aviación comercial Y en general el planeta Se irán al garete Pero nunca fue tan fácil subir La montaña de lejos La libertad del hombre empieza Cuando se aplasta la libertad de los demás Impon tu supremacía en las carreteras Con el contaminer Q7 Es que me ha pido un poco de impresión Porque ha sido el intermedio Hemos bebido agua y tal Sí, turismo Turismo Qué gran invento Turismo Habla de esa teoría que tú tienes Sobre el turismo Y quién lo inventó Con el gusto Historia del turismo Pongo la musiquilla del nodo Otra vez la musiquilla del nodo Pa, 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 pa Es que no No me se la entra del nodo La pongo un poco Ya no entra O sea, la del pa, 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 pa Ya no entra No sé tararear la del nodo Y mira que la tengo en casa Bueno, ¿quién inventó el turismo? Fraga Espera, espera un segundo Un segundo Mira que lo puedes haber preparado Que se me ocurren las cosas tarde ¿Cómo que Fraga? Eres tan lento con nuestro público Fue Fraga En España el turismo oficialmente lo inventó Fraga Los Byron ya vino en el siglo XIX y XVIII por aquí por España y tal Pero eso era turismo de ricos Y eso no es turismo de verdad El turismo de verdad, el de las masas, el del pueblo Lo inventó Fraga Fue ahí a Palomar donde la bomba atómica Y dijo ahí donde la bomba ponerme marinador Y ya está Y ahí empezó todo Fue que dijo que España Para ser un español de bien Tienes que tener una casa propia Un coche e irte de vacaciones ¿No? Para que funcione la economía Sí Así que la economía más importante Y comer pupo feira Sí, también La economía más El sector más importante de nuestro país Lo inventó el señor Fraga Y así empezó también La crisis del ladrillo La burbuja inmobiliaria Fraga iba Asistía a las obras de teatro de Lope de Vega En los burladores de Madrid Sí, estaba ahí con Quevedo Y esta gente Estaban duelos de espadachines en la calle Es cierto Y acordaos en cuéntame Es verdad que era muy difícil Que el españolito medio Se pudiera ir de vacaciones Siquiera a Benidorm No ya a otro país Sino a Benidorm Si es verdad que empezaron a venir Venían ya las suecas míticas Y todo eso Que es lo que produjo el turismo aquí en España Pero antes de eso Éramos tan pobres y tan miserables Los pobres no teníamos posibilidad De irnos ni siquiera de vacaciones No teníamos vacaciones Sí, las vacaciones en la etapa De los ochenta y tal Irte al pueblo De dónde vas al puto pueblo Pero yo te digo antes De los ochenta ya es muy moderno Hombre Y fíjate si antes éramos avanzados Que ibas de vacaciones al pueblo Y ya estabas en el pueblo todo el año Eso era nivel Me voy a mi casa A mi puta casa Todos los días De hecho todavía Yo conozco algunas generaciones Que bueno Algunas han muerto y tal Que son las míticas señoras Y señores de pueblo De toda la vida de la aldea Y ellos no conocían Lo de las vacaciones Nunca han tomado vacaciones Tenían ochenta o neventa años Nunca se habían ido de vacaciones De hecho alguna vez Que los llevábamos Casi obligados A un sitio tal Y ellos flipaban Cuando fuimos una vez A un barco de estos Fueron como Vicente Alessandro En el que lloró al ver el mar Pues poco más Pero ella estaba flipando De cómo la atendían Y cómo la Se podía coger la comida Del bufet Un barco de estos De vacaciones Un crucero Un crucero Es cuando me sale la palabra ¿Qué te hiciste un crucero? Hice un crucero Con mi familia Porque más salía barato El ir con los viejos Entonces llevábamos Tres viejos Llevamos tres jóvenes A la par Pero ahí hasta anciano moribundo Que no sale más barato Sí, eran de estas de Vincerso Que te iba acompañado Con un joven Pues salía Ya podíamos tener Nosotros Y te digo una cosa Si un viejo va con un joven Ahí estaba lleno De blancos mayores Con cubanos Y con extranjeros No lo sé tío Pero qué buen ambiente Hay en este barco Yo me puse morado a comer tío Porque yo iba allí al bufet Y empezaba a comer A comer O sea El viaje estuvo bien Las vacaciones estuvieron bien Pero comer comí Me puse como una ¿Pero no eras consciente De que es un barco? Que la comida es finita Bueno pero Puede ser finita Pero cada entidad Puede coger lo que te saca De los cojones Pero sobre todo fruta Y cosas así Bueno no sé Me puse morado Porque después tenías Carnes Tenías Te hacían En la parte de atrás del barco Tienen el asador Así el humo iba para atrás No para adelante Eso lo pensaron bien Que el asador estuviera En la parte de atrás del barco Para que el humo se alejara Ya pero el viento cambia Como no es el de los cojones No coño Pero el viento Hacia donde va el barco El humo se queda atrás Joder Ya pero si el viento Te da por detrás No sé Bueno el humo iba para atrás No se lo comía el barco Y está Joder está buenísimo todo Yo tenía aquí No sé si quieres decir algo más De todo lo de pegarse Un crucero El pavo a lo que más Lo importante O sea yo conocí Son vacaciones de gordos En el fondo Los cruceros Cabo de Gata Casa Blanca Valencia Lisboa A mí fue comer Lo que me prestó Yo iba para comer Yo he hecho me quedaba En el barco comiendo Nada más reventado En los cruceros también Ves un montón de cosas Y dices mira 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 Allá a lo lejos Allá a lo lejos Mira está Roma Vamos a comer Buenas visitas culturales En los cruceros Turismo de calidad Oye yo digo que estuve en Egipto después Y que Egipto me maravilló Fantástico Pero hostia la comida De Egipto Y Londres me pasó un poco igual Te fuiste cagando por todas las esquinas Por el agua en Egipto Es que tengo aquí unos apuntes Yo lo pasé muy bastante ¿Probaste el fish and chips en Londres? Sí no Si en Londres A ver Yendo a sitios a comer Y comías bien y tal Pero que en general Londres no se come generalmente bien No es como en España Como en otros sitios Pero que una de las cosas Que tienes que llevar Londres no tiene una gastronomía propia Muy Que podamos decir que tal De hecho donde vas a comer allí Es restaurantes de fuera Pues en un italiano Un japonés Un no sé qué Españoles No es un poco extraño Irte a un país extranjero Para acabar comiendo Un puto italiano Espaguetis Es que no había No había Haya mucho de eso En muchos distintos países Es que es muy Es muy cosmopolita Londres Mucho Mucho Que me hacía mucha gracia No acabó su trabajo Sí Y llegar allí Y decirle Eh Eh judío Bueno yo voy a decir Me parece una clase Y Ah es muy chiste Yo voy a decir un comentario Dice Para mi abogado Dice No me hago responsable De los comentarios Que sigan en este vídeo Habría que poner la intro Como en South Park Los comentarios racistas Las imitaciones son pobres Pobres imitaciones Las imitaciones son pobres Por favor no veas el programa Bueno Para siempre que vayas A un viaje de estos Es importante Llevarte el Fortasec Yo creo que ese es algo Hay que llevárselo Y o sea Es imprescindible Cualquier viaje Fortasec Porque te puedes joder Una gastroenteritis de estas Y que te pilla en medio el monte Todo lo que tú quieras Luego te vas a sitios Ahí Para Turquistán Y todo por ahí Para Turquilandia Todo por ahí Que luego después No hay Morolandia ¿No? ¡Fuaz! Otro hostiazo Es que para mi son todos Turcalis Es que no hay diferencia Unos de otros Es como los Japoneses y chinos Que más da que seas Es que eres chino o japonés Que soy de lagos O sea Me da igual donde seas Para mi son todos iguales Entonces para mi La zona esa de Persia Egipto Turcalis Bien Me gusta Me gusta En vez de Irán Persia Yo también utilizo los nombres antiguos Japones Tipango Tipango A partir de ahora Pero lo que prefiero Que todo por ahí Para mí son tal Y luego después Esos sitios Y dices Vamos a vacaciones A no sé dónde Cuando te vienen ¿Qué tal? Bien Pero los baños No hay papel higiénico ¿Con qué te limpias? Improvisas Cuando te limpias el culo Con la mano Pero ¿Dónde no hay papel higiénico? En diferentes partes Bueno yo en los países musulmanes En todos había papel higiénico En todos los que yo estaba Eran turísticos Porque tú vas de crucero Bueno no De crucero no Yo estuve en Egipto No fui de crucero Pero estuve en Túnez Estuve en Casablanca Que es zona que era la parte más tarde Pero es que tú haces el turismo guay El guapo Lo que tienes que hacer Es venirte a Avilés Avilés y dices ¿Dónde vas a ver? ¿Esta zona de aquí del centro del Neve? No, no Vete a la Maruca O sea Vete Bueno a ver Yo era de estos que te llevaban Que te llevaban de tour Que te lo enseñan todo en 10 minutos Y vas a toda hostia Y te pedías este típicos viajes De 10 horas de autobús Y todo eso Que es un poco que acabas destrozado No vas como zombi Durante todo el viaje Es una semana a fuego Que después necesitas una semana más Para descansar de las vacaciones Que eso yo es algo que siempre aconsejo Vacaciones de las vacaciones Yo los viajes Los sitios más lejanos A los que hay Después de ir a Canarias Que tal Fue Portugal Que de hecho La primera vez que fui a Portugal Fue cuatro días Con una pareja que tenía Y era todos los días Levantarse a las 8 de la mañana Para coger el metro Y ir a los sitios Y ir a todos los museos Y todas las movidas Que pudiéramos ver Yo estoy de vacaciones Y quiero ver cosas Pero también me quiero sentar En terratas a beber cervezas Sí, claro Las portas que tienen Las cervezas que tienen ahí No están tan mal Sabéis Mira esto es interesante Porque nunca se ha pasado No sé si a vosotros solos O cuando vais con más gente Que vas de vacaciones Y parece que tienes que estar Todo el puto rato Haciendo algo Trabajando Joder ¿Cuándo tengo tiempo Para tocarme los cojones? Es que no descansas Ahí son matadores Yo en Egipto Escabe destrozado Yo por ejemplo Cuando las pocas veces Que voy de vacaciones En los últimos años Nada Porque soy pobre Pero ya no voy de vacaciones Voy con mi mente Qué bonito ¿Con Youtube? No, con Youtube no Con el street view O con un croma Mira cómo se ve la torre Eiffel Desde abajo O con un croma ¿Y qué coño se estaba diciendo? Cuando se inventen los hologramas Para cambiar la decoración De las casas La gente no se le da Realidad virtual No, eso es cuando Nos quiten las tres costillas O se cree Un robot que por fin Sea satisfactoriamente realista Hay un Y ese día nos vamos a la mierda Un Alfred Hay un truco ¿Qué coño un Alfred? Una Pamela Anderson Una de estas ¿Tú has visto las muñecas estas De plástico Que hacen ahora? El día que eso se mueva Y hable Se acabó la raza humana Nos vamos a la mierda Mis cojones Cuando hable te va a decir Oye ¿Y si me limpias? Pero ahí se acabó Que aquí dentro Rellenas pero no sacas Van con el modelo servil Esto es un off topic Hay algún manga O algún anime Que trata ese tema Y acaba con las mujeres Directamente las mujeres Y ahora Que no nos van a hacer caso No, no Y ellas cuando tengan Su versión masculina Porque la tendrán También que te crees Que ellas van a querer Ir con los pringados Como nosotros Cuando tengas A un negraco De dos metros Que es un dios Usain Bolt Que es un dios de Jade Nos ves a nosotros Con la pinta de pringados Que tenemos Ahí tienes la diferencia Nosotros queremos Que luego al final Hablen y tal Para que nos acaben puchando Y las tías dicen No, no, no Con que le funcione La polla a mí me vale Mira, hay el manga El manga que yo digo Que habla precisamente de eso Que te lo pone en un futuro Muy lejano Es Ichovitz Y sin embargo Llega a la conclusión De que no Que son los tíos Los que van a pasar De las tías Y las tías Se quedan como muy desamparadas Y reclaman atención Y reclaman ese rollo Como que Como que a ellas No les acaba de gustar Mucho los robots Pregunta al público femenino Si lo tenemos Si tuvieses un robot Sexual satisfactorio ¿Seguirías echándonos de menos? Un esclavo Si tuviera un esclavo sexual satisfactorio Que hace de todo Cocina Trabaja Es educado Políglota Atento Sabe hacer masajes Sabe follar bien Que algunas ya lo tendrán Que algunas ya lo tendrán Preliminares en condiciones Sabe estar callado Sabe estar callado Cuando le mandas callar Sabe escuchar Cuando estás echando tu mierda Y no sabemos muy bien Si quieres nuestra ayuda O que simplemente nos queremos callados No va a dudar en esas situaciones Va a hacer lo correcto Sabe lo correcto De verdad Va a echar de menos a A gente como nosotros Y levantar a la tapa del váter Y es que me estoy viendo la tía Porque no se que Y la otra hija de puta En el trabajo todo el día Jodiéndome igual Y dice Si lo que necesitas Vamos a ver un capítulo De Sexo en Nueva York Y si quédate ahí Saco el helado Y luego me la vas a chupar Eso me recuerda Es lo que quieres No te jode Eso me recuerda Me recuerda al turismo sexual Que muchos de estos turistas Precisamente van buscando sexo Como Cuba Si nos ponemos a mirar Diferentes tipos de turismo El turismo sexual está ahí Cuba Cuba por ejemplo Mira Asturias Es una cosa que tiene Áviles y Raíces Y Salinas Está lleno de tontitos Mira A ver dónde vamos ¿Qué tiene que ver? Si eres un puto garrulo En Áviles Eres un puto garrulo en Cuba ¿Vale? Ah sí Claro Es así de sencillo Y si no te ligas A una potra tremenda En Áviles No te la vas a ligar En Cuba tampoco Sí Pero si pagas Sí Pero eso se llama puta ¿Vale? Se llama puta Y no esposa Aunque luego firmes los papeles A mí no las llaman putas Las llaman jineteras Y es como tener una novia Durante esta cesta Que también hay versión masculina Ah sí Mucho Cuba mucho Lo sé Lo sé He conocido He conocido alguno El diño No pero ya no hablando de diño Sí pero a diño lo exportaron Nos trajimos lo mejor de Cuba Y luego cogió Marujita Díaz Hizo lo mismo con otro Y le robó todo el dinero Una compañera de piso de mi hermano Se trajo un cubano Esta trabajada en ONG Y le iba la marcha Que a mí me parece bien A mí también me gusta Y este tío Se casó con él Se lo trajo aquí Y le echaba ficha A todas las compañeras del piso Y a todas las amigas Que venían A todas Porque ese tío Ya tiene el mecanismo De quiero follar Ya no va a ir marcha Tras ese tío Se le pone un anillo en el dedo No va a frenar su Y el sexo Es lo que la he llevado hasta aquí ¿Por qué va a cambiarlo? Y además es que lo llevan la sangre ¿No? No, no es que es la sangre Es lo que te ha conseguido A base de pollazos He llegado hasta aquí ¿Hasta dónde podría llegar? Si a esta le daba así La cara fuerte ¿Qué hará esta Que es más tonta? Bueno, ya no tenía Un pelo de tonto la chica Pero bueno A veces todos tenemos Nuestra debilidad Y mira Aquí había un caso De un paisano Que era de la mina Este no fue tonto Este fue la hostia Y ya estaba para morir Ya en casi medio terminal Le quedaba poco Y el tío tenía la hostia De pasta ahorrado Y el tío se fue Como 30, 40 días a Cuba Y se fundió Creo que 50 millones de pesetas De las antiguas pesetas Comía con Fidel Castro Y dice Ah, un día le invité a langostas Y tal Y el tío tenía coches contratados Con chicas que la acompañaban por allí Eso Es el turismo guay Oye, yo si veo que me voy a morir Y tengo una cantidad de pasta de la virgen ¿Tú qué te crees que voy a hacer? Ese es el turismo guay Y ahora Barcos y putas O sea, constantemente Voy a hablar de una persona Que no es de mi familia Bueno, es familia política Pero no es de familia de mi sangre Pero lo hubieras querido para llegar Como esto no lo va a ver nadie Es un hombre que ¿Cómo esto? Mi familia no me quiere No lo ve Es un hombre que me cae bien Es buena gente Es buena gente Precisamente por eso me fastidia Pero este hombre Pues cuando lo ves Pues Feo Tiene cara de tonto Ah, vale Pero es que además Es que es tonto Ah, vale O sea, tiene la cara O sea, tiene el mensaje Y además el problema O sea, sí Acorde, ¿no? Su cara está acorde Lo ves de esto Que cuando hablas con él Pues de vez en cuando haces ¡Eh! Vuelve, vuelve, vuelve Porque se le va a dar Y entonces este chaval fue a Cuba Con otro Otro del mismo nivel que él ¿Vale? Aquí de cabeza Y este chaval Se conocieron la cola Cuando se repartían cerebros Sí, sí Pero no había para los dos Comparten Cada uno Les dieron mitad No lo hago Como lo estoy poniendo Y me cae bien Menos mal Y me cae bien Bueno, este pago Se fue a Cuba Y se trajo Y se enamoró De una chavala De 25 años Que sabía varios idiomas Y que para mi abuela Sin abrir la boca Mi abuela Mi abuela no es racista Pero te quiero decir No come atún Porque sabe a negro Ya, bueno ¿Vale? Eso es muy bueno Algún día lo tienes que contar Algún día lo contaré No lo contó ya No, os lo he contado Por separado Pero aquí no En nuestro start time En medio de Algún día os contaré La historia del atún Saba negro de mi abuela Cualquiera podría pensar Que es racista Pero solo es contemporánea De su tiempo Hay que entenderlo Mi abuela es de cuando Ve a un niño negrito En la tele Y dice Qué majo y simpático Y cuando ve a un negro Por la calle Pues se va al otro extremo No es porque sea racista Es porque la han educado así ¿Vale? El mandingo es malo O mandingo O mandingo Pues para que mi abuela Que esta chica era mulata Dijese Que era una chica guapa Tenía que ser algo espectacular O sea De eso que te enamoras al verla ¿Qué ocurrió? Se la trajo aquí Para casarse Mi tío Mi tío familiar El de mi sangre Fue el único que dijo allí Que eso era una puta locura Que le iban a timar Toda la familia que no Claro La tontín Estaban todos contentos No vieron el timo Y la chavala Cuando llegó a la semana Se fue a Barcelona Porque tenía ya el marido Que ya venía de Cuba Que era el marido de verdad Con el que se casó en Cuba Y se fue a vivir a Barcelona Y ni siquiera se espera un tiempo Se fue a la semana Ya de llegar a España O sea En el otro colpito Hombre Se lo tocaría hasta Para venir hasta aquí Pero el hecho es que Este hombre Pues al final Se trajo a una mujer Despampanante Y se fue a la semana Y claro El tema es que Eres tonto Tonto Eres tonto Y el problema no es que Dentro de lo malo No le sacaría mucho En una semana No no hombre Simplemente El billete El billete y la nacionalidad Sacaleches Pero el tema es Que a él le excuso Pero y la gente que había alrededor No os disteis cuenta De que era un camelo Si este hombre Con esa cara de tonto Que tiene Porque es tonto Joder Muy buena persona Buenísima persona Vale Por si algún día Por si algún día lo ve Pero tonto Tonto Pero esto que dices Pues si fuiste a educación especial ¿No? Vale Es que probablemente Fue educación especial Probablemente no es que se lo indicasen Probablemente ya desde el primer curso Yo te entiendo Pero ahora también hay que ponerse En la situación De ese hombre Al que le tocan el pito muy bien Cuando le tocan el pito muy bien Tú estás ahí Ahí O sea tú mira como son las situaciones Yo tengo una teoría De que todos los hombres Todos los hombres Con su primera relación La primera mujer Que les toca el pito O sea la primera mano ajena Que no es tu madre Que les toca el pito Enamora para toda la vida O sea Calzonazos perdidos Ya Porque nosotros Muchos hombres Pierden la vida por el pene El segundo cerebro ¿Sabes lo que pasa? Que es que las putas De aquí de España Son más baratas Que traerte una puta de fuera Hombre claro que son baratas Porque la puta de aquí La dejas en el local Producto nacional Por favor Rubén ¿De cómo es el producto nacional? Pero que estén aquí ¿Vale? Que estén aquí Y me da igual ya Que vengan de un país Pero la puta Vas al local Y luego te marchas Se queda ahí Esa es su casa No te la traes a la tuya ¿Vale? Esa es la diferencia Como el otro Me han echado droja En el colacao El gallego aquel Ahora Otro tipo de turismo Que también creo que hay que abordar Que es el turismo El turismo de alcohol Hay que tener en cuenta Ese turismo de alcoholismo El pedoturismo Que lo he llamado de bizantismo No pedo no Ese es otro Es el de drago El pedoturismo es de otra cosa Supuestamente Es lo que hace Sánchez Drago A veces Explícame eso Nada Le gusta ir a Tailandia Y bailar con niños No Ese fue en Vietnam Me parece Pero bueno No A él le gusta Tailandia Es un especialista en Bangkok Y fue en el libro Creo que era Vietnam Y era con dos chiquitas O no sé qué No sé Bueno lo contaba No sé Bueno era algo muy escatológico Dice que después no que era mentira Que era ficción Mira yo tengo Mis cojones Tengo un amigo que trabajaba allí en Malasia En una empresa Y es muy barato viajar a los países de los alrededores Y iba mucho por Tailandia Van Gogh Por turismo sexual ¿Ah sí? Y este sí Turismo sexual Y además ahí es donde más traves los hay Te lo pueden meter doblado a ti Del chungo Del chungo ¿no? Sí sí Además de este del sordido Y lo cuenta encima Sí sí Porque es un hombre sin complejos Y sin escrúpulos Sí a ver Por ejemplo nos dice Pues sí Con la última que estuve era muy limpia Me obligó a lavarme antes Cada día me encuentro más gente joven Que dice abiertamente Que va a pagar por ir a putas Cada vez me encuentro más gente joven Que lo dice Vamos a ver Yo lo expliqué A mí me parece muy bien Pero usted está diciendo Que iba a Bangkok A cepillarse menores No 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 Digo que fuese una menor No se sabe Estas eran adultas ¿Vale? Adultas Pero eran prostitutas Y entonces por ejemplo Usted me contaba Que dice yo Tampoco es que hiciese gran cosa Pero dice yo por ejemplo Yo tenía ahí uno de los colegas Que vino conmigo Y en medio de la discoteca Y no era el único Se tumbó en medio Y había una tía Comiéndole la polla Ahí en medio de la discoteca Tirado en el suelo Y estaba allí Pero es que luego a lo lejos Había otro que estaba Dándole por culo a una chorba Y luego había gente bailando Y tomando cacharrazos por allí Y dice ¿Y eso? ¿Eso? Así tenías así de locales Así de locales Y dice Porque está orientado Para eso Para que hagas tus depravaciones Y hay un día Que no me quede muy clara la copa Eh, digo la copa La copla A ver si van a pasar ahora Como el caso Bar España Pero sé que tienen por ahí Algo que no me llegaron a contar De algo de una puta y orina Y fueron varios ¿Vale? Yo lo dejo a la imaginación De cada uno Yo me he imaginado Muchas alternativas A esa premisa Pero sé que la trama es Orina puta Y muchos de ellos ¿Vale? Eso existe Eso existe En esa orina también había coca Como la de Barcelona Estoy seguro Probablemente 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 Pero sí que es verdad Que el turismo El turismo alcohólico Que es una cosa curiosa Los españoles No nos vamos A otros países A A hacer A beber Nosotros bebemos aquí O a donde vayamos Es parte de la gracia Además siendo asturianos Podemos decir que La cultura del alcohol Aquí está bastante arraigada Y en Mallorca Y en todo eso Pues todos los guiris Que van allí Quedan inconsisten Allí Y todas esas zonas Nos pueden denostar Al asturianismo Porque yo soy asturiano Como estos dos Pero en Asturias Como estos dos ¿Qué? Termina la frase Somos una panda De maricas Comparado con lo que beben Debajo Más abajo de nosotros Yo de momento Toda la peña Que he venido del sur Para aquí Y nos bebe beber Los fines de semana Dice Oju Que todos los días Y estos que beben tanto Que hacen balcóning después Uy La pena es que no mueran todos Un gilipollas menos El balcóning Es un efecto secundario Del turismo de borrachera Y Es una evolución natural Sí A la muerte Es una evolución natural Es la ley De la naturaleza Tienes que morir Porque mira Tengo una cosa Yo he bebido Todos hemos bebido Pero a mí No se me ocurre En la puta vida Salir a un balcón Ni en la puta vida La puta vida Tiene que fallarte algo En la cabeza Nunca has fallado en un balcón Es más Habría que pensar Si esto es del balcón Y que muchos son de despedidas De soltero Si es una excusa Para no casarse Eso pasó Que joder Bueno No voy a decir las cosas Porque bueno Ese fue un caso Que tal Que igual la familia Ve estas cosas Ya mira Es que justo pasó Ese día Yo trabajaba por esa zona Además Y cuando se mató Que el pago Lánzate Que no tienes cojones Además lo decía Lo decía la peña Y dice No había sentido Porque la ventana Tenía una altura De metro y pico No era una ventana De normal y corriente Era una ventana De tienes que hacer esfuerzo Tienes que currártelo Tienes que currártelo Y cuando vas borracho Normalmente no quieres currar nada Y a veces me recuerda Entiendo a ti tío Que cuando voy borracho Solo me apalanco Entonces te quiero decir O una de dos O es muy borracho Voy a hacer un crucigrama Joder Sudoku Era el sudoku Lanzarme por la ventana Estaba ahí el duelo Entonces la pregunta es O es muy tonto Y la evolución Lo único que ha eliminado Es a los que no tienen que estar O es un suicidio Que profundidad Yo creo que sí Yo creo que la tontería humana No conoce límites Y el truco este De que cuando vas de vacaciones Y no te da para contratar a un guía Entonces tú te acercas Ya sea Te acercas a un grupito Y te pones la oreja ahí Para escuchar al guía Es un gratis El chaval que está Con los del inserso Que tiene 40 años menos Lárguese Si no se ha pasado O es el momento también De utilizar Voy a ir de vacaciones A un país anglosajón Ya para Como si inglés Y pues llegas allí Y te das cuenta Que no tienes ni puta idea De hablar inglés Que no te entiendes Tú hablas Y es que el inglés Que se habla en España No es el mismo Que el que se habla en Inglaterra No, no En Estados Unidos Hablan otro inglés O sea Es una putada eso Y a mí me pasa en Inglaterra Yo hablaba y no me entiendo ¿Pero tú hablas inglés bien? No, pero bueno Como todo Pero es para el inglés Pero para pedir un café Como en el currículo Yo te voy a admitir Intermedio Un croissant Mi nivel de inglés Hablado y tal Yo me Yo A ver Yo siempre he dicho Yo inglés no sé Yes, no, table Pero tú lo has catado en Inglaterra Pero no he estado en Inglaterra Bueno pues en Gales O en Estados Unidos O en Andorra Que no he salido del país Con una guiri Con una guiri Si lo más lejos que has estado es en Portugal Pero yo he estado He tenido conversaciones De estar toda la noche Hablando con Peña en inglés Y apañarme Que yo me apaño Yo me apaño Es que sabes que pasa De hecho La semana pasada Conocí un marinero irlandés Que estaba con otro marinero irlandés Y estuvimos hablando de eso De Cataluña Y moviendo enmovidas Y tal Cataluña Catalonia 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 que lo decían Y Toda la noche Pago pagándome cervezas Así que mal, mal, mal Algo me tiene que entender Bueno igual borrachos Entiende más Sabéis lo que me pasaba a mí Cuando llegaba Cuando llegaba siempre a un bar Digo voy a pedir yo Voy a pedir yo Con mi inglés y tal Que siempre La persona que me atendía Siempre era espachula Y decía Coffee with milk Y tal Ah que eres español Coño Perdímelo en español Y dices Que no coño Que quiero practicar Joder Que no Pues en todo Todo sector servicios En Londres Eran españoles Y en la del hotel Y en la del hotel También era española Todos O sea Los españoles Allí en Londres Éramos como los portugueses Aquí En realidad Los españoles en Londres Son como ahora mismo La mayor parte de los españoles En España Camareros y hostelería Sí bueno Simplemente Estamos haciendo el mismo trabajo Pero en otro país Es gracioso que en Inglaterra O sea Los españoles a Inglaterra Son los mexicanos a Estados Unidos Sí Lo que pasa es que Ahora los quieren echar Pero nos dispara Steven Seagal Otro truco Otro truco Que este me lo enseñó mi padre Que es que tú los souvenirs Compralos el último día Porque si los compras el primer día Vas a estar cargando Todo el puto viaje Con todas las parafernalias Ese es otro truquito Que yo creo que es un Por ejemplo Compras el primer día Una cachimba De estas que miren Como en Egipto Y te vas hostia En el autobús Y en toda la historia Aparte que igual No te llega el viaje ya Yo no regalo nunca nada Sí yo Alguna cosilla Sí yo imanes para la nevera Para mi madre Sí pero el imán Sí eso sí Porque lo puedes llevar en el bolso El tabaco Pero te quiero decir Normalmente me lo suelen regalar Y yo lo regalo De comprarle a alguien Algo currado Salvo que me lo hayan pedido Específicamente Digo si quieres te pillo Una camiseta o algo Si me lo pides previamente Si te lo traigo Incluso te lo regalo Pero yo el estar en vacaciones Y decir Tengo que perder una parte de mi tiempo En buscar mierdas para ti Que puedes comprar Y jódete Yo tengo un colega Que fue a China Y le dije que Que te fijadas Y digo Oye si voy para allá Hay algo en concreto que tal Y le digo Mira de materiales de dibujo Alguna cosa así Un poco tal curiosa Y me trajo un pincel Y tinta china Que en China la llaman tinta Tinta china Claro O tinta española Puede llevarse a mi hija Puede llevarse a mi hija No pero me hizo gracia El chiste Cuando me lo trajo Y me trajiste tinta china Y bueno en China Es como las noces del Brasil Que en Brasil se le llaman noces Pues la tinta china En China lo llaman tinta O el francés Que es un español Me has quitado el chiste ¿Cómo? 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 Pero en Francia Lo llaman hacerse un español ¿No es? En Grecia Y yo no sé si la cubana Ellos lo llaman La tortilla española O algo así Puede ser Lo que es la tortilla española Bueno ¿Qué sitios ¿Qué sitios aconsejáis Para ir de vacaciones? Oh hay tantos A ver yo he ido Con y sin pasta Ah con y sin pasta A ver yo reivindico mucho El turismo dentro de tu propio país Está muy guay ir a otros sitios Pero si no conoces tu país También suele ser Bastante más económico También depende Te puedes ir a sitios aquí en España Que te vas Te vas de allí desangrado Pero bueno Hay partes del sur de España Yo siendo del norte Que me parecen curiosas Si sitios bonitos donde estar Con buen Con buen clima y tal Y a mí me sorprendió mucho Portugal Me gustó Sí Me gustó Portugal tiene tres Es como España Pero en una sola franja Como en un brochazo Porque tienes el norte Porque tienes el norte Ese norte verde Y tal Y tal Además Se entiende bastante bien el español Luego tienes la zona central La zona de la meseta Que también tiene un buen clima Luego está por ello Porto Está Lisboa Y tal Y luego ya te vas Para el sur Para Garbe Y todo eso Y ya tienes esa zona Como en Andalucía Y esa zona de costa Y de playas Tiene mucha playa y tal Portugal es un sitio Curiosamente que es bonito Pero una cosa que me di cuenta Cuando fui a Portugal Está lleno de pretos No, o sea, portugueses No, no, no Pensé que ibas a decir De gente que te vende toallas Esto es como Galicia Me mola Galicia Menos los gallegos Pero como dices tú Que en Inglaterra El sector de servicios Está todo hecho por españoles En Portugal está todo lleno por negros Sí O sea, son todos negros Y es que Y además curiosamente Tienen un racismo Por la piel Que es increíble O sea, si tú eres Si tú eres oscuro de piel Pero tirando para claro Guay Si eres blanco Bien Si eres negro Purria Pues no No hay negros allí Claro Pero para cubrir Todos estos servicios No, no Es una cosa que No he visto Estando allí No vi Me llamó la atención Vienen directores De las colonias De Angola Y Tienen otra colonia Que fue importante No, Cabo Verde También tenía Muchos tratados Y de Brasil Y de Brasil Mira, yo voy a recomendar O Brasil Dos ciudades Voy a recomendar Madrid Que como turista Es una ciudad Fantástica Si vas como turista Para trabajar Es un puto infierno Las cosas son como son Porque es una jungla De asfalto Y de 8 millones De habitantes En el tamaño de Asturias Y te encabronas Pero como turista Tienes todo Tiene un centro Un casco histórico Brutal De los Habsburgo De lo de Carlos III De todos los reyes Tienes museos increíbles Tienes locales Súper guapos para ir Tienes el retiro Tienes todo Y si vas a una temporada larga Y museos No, no Si vas a una temporada Sin menos El museo de la Museo de Cera No, ese es el que hay que ir A ir fijo Sí Joder Que partes el culo, tío Sí, sí Nada A mí no me gustó Hostia Luego pon la foto De la ¿Cómo se llama? La princesa de Asturias La que tenemos nueva Es que no estoy muy puesto En la casa Sí, la niña La que parece De los Borbón La que ha salido a los Borbón La que es la princesa Joder Leonor Leonor Bueno Pues tienen ahí Tiene ahí una Una réplica, tío Que parece que la han echado ácido En la puta cara A la cría Yo esa no la he visto Es muy creepy Yo fui hace muchos años Una de las cosas buenas de Madrid Es que tú si te pones A ver una temporada allí Y lo que sea y tal Es que fácil Fácilmente te vas a encontrar Con algún famoso Sí O sea, tú sales un día Por Malasaña Y te pones a mirar caras Y te encuentras a Peña Tejero El de aquí no hay quien viva Fernando Tejero No el golpista No, no Ese está en otro sitio Ese estaba en el entierro de Sí, ahí con los veteranos Ay, mi madre El hecho es que tú, por ejemplo Vas por No vamos a hablar de Franco Joder Joder Ya te veía, ya te veía Estoy hasta los cojones Del puto Franco Vale, vale, vale Qué coñazo, tío Entre esto y lo de Cataluña Estoy hasta los huevos Que hay otros putos problemas 14% de paro, vale Hay problemas Hay problemas de verdad Estoy hasta los cojones de Franco Ya lo veo por internet Ya lo veo en memes Y bueno, que puedes ver famosos Y la otra recomendación que haría Es ir a ver Barcelona Es una ciudad muy diferente al resto de ciudades españolas Tiene el diseño este Que hicieron hace un siglo cuadriculado Que sigue el modelo estadounidense Tipo Nueva York y otras ciudades Es una ciudad que tiene muchísimo turismo Más cosmopolita Porque es más cosmopolita Y tiene barrios súper chulos Muy, muy chulos La playa está hiper petada de gente Y el agua está un poco mierdosa Pero como ciudad es un pasote Y además ahora tiene muchos juegos Yo solo estuve en Salou La ciudad tiene mucha actividad Hay que tener cuidado al caminar No vaya a ser que te tropieces Con los putos socavones Y el servicio limpieza no funciona muy bien Porque aún no han repuesto Todos los contenedores Si quieres comprar Vete a los centros comerciales Que solo queman comercios Es que es cojonudo que acabas de decir No vamos a hablar de Franco Ni de Cataluña Y recomiendas Barcelona Sí, lo recomiendo Lo recomiendo Porque más allá de la situación Y el Valle de los Caídos Recomiendas el Valle de los Caídos Y Barcelona Por cierto El Valle de los Caídos Es un lugar Que merece la pena ir a visitar Y el Escorial Que está al lado Que es todavía más impresionante Y se lo recomiendo a todo el mundo Sí, el Escorial ¿Sabíais que el Valle de los Caídos Inicialmente iba a ser una pirámide? Sí, sí Era uno de los proyectos Iba a ser el mausoleo Vamos a tener más cosas Illuminati en este país No, no Los Illuminati Más masones aquí Y los reptilianos Masones precisamente Franco Pero el tema es que Franco no Fuera Recomiendo Barcelona Y Madrid Altamente Bueno, yo voy a aconsejar Lo primero Egipto Y a decir Sí, es un gran Pero cuidado con lo que bebes Y con lo que comes Mucho cuidado Sobre todo con lo El agua de allí es terrible Pero Egipto es un país Que hay que verlo Por lo menos una vez en la vida Tenéis que ir allí Porque es impresionante O sea, no os imagináis De hecho yo hice un vídeo Voy a hacer ahora publicidad Un vídeo entero De mi viaje a Egipto Que lo veis entero Prácticamente Es una ruta que está planificada Que la podéis hacer Casi todo el mundo Y encima No es excesivamente caro Egipto está ahora barato Por varios temas Gracias al terrorismo Es una buena noticia Pero no es peligroso Ni mucho menos Además ahora no está masificado No vayáis en junio O julio O agosto Bueno, en julio todavía Ojalá en junio todavía Pero en agosto no vayáis Porque os morís de calor Yo fui en ¿En qué mes fui? No me acuerdo Fue mayo Y me asé de calor aún así Pero es acojonante Aquello Claro, tiene que molar Y después sí No sé qué más Yo por ejemplo Me gusta mucho Granada También para ir a visitarla La Granada está muy guapa Además con la Alhambra Yo estuve un par de veces Y me gustó mucho Es muy guapa La Alhambra es acojonante La Alhambra es para echar Un día entero allí De hecho De hecho casi todo lo que es Y aparte allí para comer Pescadito frito Y todo eso A mí me flipa Todo lo que pone en el mercado Tú coges de un lado Y después te lo fríes Y tal Me parece espectacular No lo he visto en ningún otro sitio Y sobre todo porque Allí son exagerados Con lo de las tapas Que es que llegaba un momento Que O sea Toda la gente que conozco Que ha ido para allí y tal Iba a sitios que decías Tú te pides una cerveza O un vino del terreno Que se llama y tal Y tú comes Y comes Lo cual me recuerda que Recomendación de Pueblo Comer pescado fresco del día Riquísimo Sanlúcar de Barrameda En Cádiz Y que por cierto En verano hacen una carrera de caballos Que ya lleva muchísimos años Y recomiendo altamente En la vida Veros una carrera de caballos Es algo espectacular Merece la pena Yo por ejemplo Que viví Que viví una temporada en Murcia En Caravaca de la Cruz Hacen lo de Los caballos con esos vestidos Y tal y cual Y además pasan La gente está súper apelotonada Y los caballos pasan O sea Te rozan O sea Y es una cosa que Yo digo Al caballo le da Una hora Un algo y tal Y mató a cuatro Si caga un poco el caballo Te salpica O te lo comes Te lo comes Gira un poco el caballo Y te lo comes Además es un rollo Que les mola De hecho Es una cosa que me llamaba la atención De allí De Caravaca de la Cruz Porque no De mi padre Que tal Dicía No La gente no tiene un punto duro Pero se pasa todo el año Pidiendo créditos Para poder vestir al caballo Para bajar a la fiesta Y luego todo el resto del año Comiendo arroz Cerca de ese pueblo Creo que hay Más o menos Creo que hay un monasterio Siempre que vayáis de vacaciones Esto es un consejo ¿Vale? Vale principalmente para España Pero en otros países Funciona pero a menor escala Siempre que veáis un convento de monjas Seguro que venden pastas Y están de puta madre De puta madre Y recomiendo altamente El convento de Santillana Creo que son las Clarisas O algo así Y hacen unas mierdas De chocolate Y con frutos secos Y almendritas Y mariconadas Que sabe a gloria Pero porque no recomendamos También Asturias Si somos uno de los sitios También que Porque la gente de Asturias Ya conoce Asturias El propio turismo De O sea Salir por dentro de Asturias Ojito Que A mi hay sitios De Tampia de Casariego Me parece un sitio precioso Mira yo por ejemplo Un sitio que no Es Lo bueno que tiene Asturias Que se come bien en todos los lados Merece la pena ir a ver Porque las playas están bonitas Pero por ejemplo Antes miré a otros pueblos Yo no recomendaría ya Sería a pueblos más pequeños Si 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 A ver Las tres ya se empezó a masificar Por culpa de la serie de Doctor Mateo Que las tres es un pueblo bonito Pero Pero que ocurre Hay pueblos por descubrir Hay un montón de playas Y también os digo una cosa Hay un pueblo aquí en Asturias Que se llama El Pueblo Si ¿Sabes por qué no recomiendo? Es que somos la hostia Esto es como en Aragón Hay un castillo Que se llama El Castillo Bien O El Lago del Valle El Valle del Lago Si Y ya está Yo muchas veces no recomiendo Asturias No porque me encante Precisamente por eso Porque no quiero que la gente venga aquí Si es así Si algo es demasiado bueno No se lo digas a nadie No se lo digas a nadie Yo hay un par de playas Que voy muchas veces Con mi novia y mi perra Y no se las cuento a nadie ¿Y qué habéis hecho? Nada Nos aburrimos por la Por ahí Por ahí Por Salinas El mismo coñazo siempre Y me he ido a otra playa ¿Por qué? Porque ya me ha pasado varias veces Como los restaurantes Que lo recomiendas Y luego al cabo de 6 meses Un año Ya no vas a ese restaurante Porque está petado Sí, a ver Es como cuando una serie te gusta De repente le empieza a gustar a todo el mundo Y ya empieza a ser un poco Un día pedimos hablar de la gente Que odia el mainstream No Ay, cómo me mola Héroes del Silencio Cuando fueron mainstream Bah, se han vendido Sí, bueno Pero eso pasa con Radio G Oh, Radio G y tal Y luego se hicieron famosos Puta mierda No pueden pasar de ser La hostia a ser puta mierda Es el turismo mainstream Pero bueno Eso se llama falta de personalidad Uy, no hemos hablado Bueno, íbamos a acabar Pero no hemos hablado Del turismo De aldeas Y del turismo rural Que eso también Y a mí no me gusta mucho El turismo rural A mí me mola mucho El turismo rural Está guay Hay bichos Hay bichos Los bichos pican Yo soy urbanita A ver, es que claro Prefieres contaminación, eh Yo necesito un cagadero limpio Un baño limpio Con su ducha Pero ¿qué te crees Que son los pueblos ahora De aquí de Asturias? Ya han llegado los petretes Y el papel higiénico, joder En Taramundi Ya no se limpian con la mano Porque yo he visto Hay hoteles rurales Que están guapos y tal Pero aún así No dejas ir al campo Que hay insectos, bichos Y tal, no soy yo Y he sido alpinista He ido por ahí He subido el naranjo El naranjo de Bulnes He sido, he sido O sea, lo fue Y ha decidido En mi infancia Y cuando se hizo Mestin Dejó de serlo Sí, sí, sí Es que mi padre me llevaba Me llevaba E íbamos Alpinismo Parece que has escalado El puto K2, joder Bueno, el naranjo de Bulnes No lo escalé Creo que fui de montañismo Hasta allí Y también Fui piragüista Fui piragüista Bajaste el sella Y en el asiento de atrás Cuando era joven Iba a hacer deportes de riesgo Después ya me quedé en el sofá Muchas veces al descenso Desde el muro del puerto Yo bajé el sella ya dos veces Sí, el sella El sella está muy chulo Yo también Estaba en la parcela de arriba Con los putos valencianos Poniendo música Toda hostia Porque iban drogadísimos Y entonces bajaba hasta el pueblo Y se hacían Bueno, un de los contaré El último viaje que hizo el sella Que el primero lo hice con una moza Y no fue en plan Pero el viaje No, no, fue muy heavy Porque Yo me pegué el fin de semana De ir a Cangas Donís Dormir en Cangas Donís Y bajar el sella Y lo bajé con la moza y tal Pero la otra vez Quedé con unos colegas Y fuimos a bajar el sella Que lo bajamos desde Arriondas Y el plan ya desde el principio Los barriles que te dan estancos Para guardar las cosas Llenos de hielo y cerveza O sea Ya empezamos así O sea Los primeros dos kilómetros Fue la hecatombe Tenía Diego, el colega mío Que iba alante Que cada dos minutos decía Bueno, yo voy a saltar aquí Y a nadar Y claro, yo solo En un K2 solo Por lo menos Por lo menos no te pasó Como mi hermano era el amigo Que decían Dos tiarrones de metro ochenta y oro Y los tíos ¡Wow! 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 ¡600! ¡Qué reventada! ¡Llevamos! ¡Qué reventada! Y claro, luego Cuando pararon Y llegaron a la meta Había un furaco Debajo de la piragua Y llevaban como 600 litros De agua por debajo Y ellos no lo sabían Y entonces fueron arrastrando Toda la puta bajada 600 litros de agua Llegaron reventadísimos Tardaron como 4 o 5 horas En hacerlo Y mira que iban cuesta abajo No es que hubiese que Tampoco hacer mucho esfuerzo Igual que si equivocaban Iban cuesta arriba Y dice Tío, es que nos está costando Igual a contra Nos está costando mucho Bajamos un vasco Subimos Me cago un vasco Yo recomiendo Riva de Sella Que es un pueblo muy bonito Con casas de indianas Indianos en línea de playa Impresionantes Pero nunca En las fiestas del Sella Nunca Ya hay que reventar aquello Se peta de gente Está lleno de borrachos Suben los precios Los restaurantes Ponen unos platos de mierda Es mejor Yo siempre recomiendo Que si no vas fuera de fechas En Riva de Sella Comer en los pueblos de alrededor Nunca en Riva de Sella Un día Lo que tenemos que hacer es irnos A un pueblo de estos Y hacer el programa desde allí Y comer por allí No, que hay bichos Pero eso Hay urbe Si está asfaltado A mí me vale Si quieres te llevo Un trozo de hormigón del suelo Joder Lo arranco ahí En el asfalto no hay bichos Hostias, esto me recuerda Iba a decir Es que te estoy viendo Que tú eres el típico Que cuando te vas por ahí Seguro que te echas cremita En la nariz Y llevas un pollo de cremitas Diferentes para bichos El gorrito Así con la cinta Y yo soy el que anda Casi en pelota Soy el feral boy Del grupo Estoy seguro Soy el que se levanta Por las mañanas Mira chicos A mí la ventana El olor a cucho Es lo mejor de ahí Pero bueno El tema es eso Que hay gente Que le gusta lo rural Porque le gusta la tranquilidad Y a los que le gusta la ciudad Porque les gusta el jaleo Yo tengo un amiguete Él quiere la tranquilidad Pero le gusta la ciudad No le gusta el jaleo Eres un oxímoron Eres un oxímoron No, le gusta el ambiente Quiere estar en un sitio tranquilo Pero tener servicios Y que no le molestes Y que haya gente Y que haya cosas Y de vez en cuando salir Y tocar un poco de humanidad Para darte cuenta De que todavía eres un ser humano Y luego vuelves a tu casa O sea que quieres lo rural Pero luego quieres pedir al Burger King No, no Tampoco soy Burger King No, no Pero bueno Yo soy más de Y es que yo soy más de turismo De No sé De ir a comprar cosas De ver cosas De ver museos De Yo a mí lo que me gustaría Que no existe No existe Es el turismo temporal Turismo temporal El turismo temporal Pero no Pero en plan En plan De verdad Ir a vivir esos momentos históricos Que te llenan De verdad Y yo tengo uno Que a mí me encanta Que es ir a ver La crucifixión de Cristo Ah, qué bien Vale Y entonces lo veo ahí clavado Y eso para después de comer Está bien Toda la peña llorando Siempre que estoy ahí Y lo estoy viendo crucificando Siempre me como un bocata De lomo con queso Porque claro En mi imaginación No sé cuándo empiezo Pero no sé cuándo voy a acabar Y también me llevo un par de Coca-Cola También me llevo un par de Coca-Cola Y entonces estoy Es que estoy viendo a la peña A la peña llorando Pero tómatelo con chorizo Tómatelo con chorizo El bocadillo Que los judíos no pueden tomar chorizo No, no, no Me gusta el de lomo con queso Además el chorizo me hace Lo del grano en la espalda Yo sabes dónde iría Lleva chorizo para no compartir Yo a la biblioteca de Alejandría Me iría También, ¿cuándo la queman? No, antes, coño Cuando la queman no Porque es un mal momento Un poco antes Por lo menos un día antes Cuando la quemaron Porque la quemaron varias veces Sí, es que hubo reconstrucciones Ahora que decís esto de catástrofes Había una película de Jean Coulomb Me parece que era Que era de un grupo de peña Time Cop Sí, la de La de el policía que viaja al pasado No, pero es la de esa La de Peña Que hay un turismo De ir a accidentes Grandes No, eso no es Time Cop Eso es ¿Sabes cuál te es? Sí, sí, sé cuál te digo Porque además la tengo yo La tengo yo Es Además es una peli Que fue un fracaso Pero es súper entretenida Por lo cutre que es Sí, sí, está guay Sale Ben Kisley Que es el de Gandhi Y el de Silder ¿Qué tengo que buscarla? Sí, busca Ben Kisley Está basada en una novela Bueno Sí De Philip K. Dick Pero realmente Como lo que hizo Hollywood Cogió las novelas de Philip K. Dick Y las violó Y es un poco decir Sí, bueno, esto viene de Philip K. Dick Y eso es lo que viene Y la peli Es el túnel No, el túnel de tiempo No es No me acuerdo Pues es una peli mierdosa Pero la verdad es que es muy entretenida Sí, sí Pero ahora que lo dices es Viajar a momentos en los que hubo catástrofes Para vivir la sensación Y decir Ay, qué guay Esta gente va a morir Ay, yo me bajo en esta parada Yo, tío Me molaría Con los conquistadores Son los primeros astronautas De la historia En el fondo Porque esa gente Sí que iba a un sitio Que no tenían ni puta idea Porque los astronautas A fin de cuentas Sabían lo que había en el espacio Pero esta gente O te come un puto kraken O te caes fuera del borde De la mesa Era un poco la idea Que había en el misterio Cantidad de películas Que tiene aquí Contacto Sangriento Kisley tiene mucha mierda ¿Hizo Contacto Sangriento? ¿Qué hacen Contacto Sangriento? Soldado Universal Ah, pero estás hablando De Van Damme No, no es una peli que te decimos No Coño, me habéis dicho Que era de Van Damme la peli Pero has confundido Time Cop con la que estábamos hablando Entonces, ¿a quién busco? Ben Kisley Joder, de Van Damme Confundir Ben Kisley con Van Damme Es complicado, ¿no? Pues míratelo Lo cual recomiendo la peli de JVC Joder, qué buena es Es una peli que está muy buena Está muy buena El plano secuencia que tiene Es muy bueno Sí, esa está muy bien Pero bueno, eso está a otro nivel Es más, luego sí que es A mí es que me cae muy bien Van Damme Y esto debe ser Principios de los 90, ¿eh? Hablando de drogas Es el que le daba bien ahí Sí, tenían una partida Del presupuesto de la película Solo para Coca 10.000 dólares a la semana Bueno, no sé La película es El sonido del trueno El sonido del trueno Yo no la he visto Que no parezca que hemos hecho Un corte para buscarla El sonido del trueno Que yo vuelvo a decir Que la gente seguramente Que lo que quería escuchar Era ese sonido de hacer Eso no Eso no Eso no Eso es lo que la gente quiere oír ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? Acabamos Nos hemos hablado prácticamente De muchas cosas Sí, hemos hablado de muchas cosas Pa, 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 pa Café con sal Toma por culo A tomar Gracias por ver el video.